Hola, mi nombre es Lorel B. Rodríguez, estudiante del programa de nutrición y dietética del décimo semestre y actualmente hago parte del semillero de investigación Mesa Sana, la cual está definido como un espacio donde se nos permite a nosotros como estudiantes tener ese apoyo a nivel formativo de la investigación, donde tenemos el apoyo de docentes, asesores y demás compañeros que nos ayudan en todo este camino a nivel investigativo. Con relación a mi experiencia en participar en semillero de investigación Mesa Sana me ha atrevido a diferentes vivencias enriquecedoras en todo mi proceso formativo a nivel académico y como una futura profesional, debido a que se me ha dado espacio en participar en diferentes encuentros a nivel regional y nacional. Mesa Sana se convierte en un grupo y en una familia que apoya cada uno de los procesos y las ideas que tenemos nosotros como estudiantes a nivel investigativo. Por eso te invito a que participes, te animes y hagas parte de este grupo y esta gran familia que es Mesa Sana.